Camilo está de regreso y estamos felices de estar los tres de nuevo con una energía renovada y con muchas ganas de empezar esta gira, empezar esta gira, llegar a Mexicali y sentir ese público que definitivamente nos trae muchos recuerdos, pero no muy buenos momentos, así que queremos repetir y queremos revivir esos momentos con Mexicali. Estamos armando un concierto especial para ustedes. Primero que nada, muy buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Lano, reportero de La Crónica aquí en Mexicali. Pues creo que no necesitan presentación, estamos con una banda muy importante aquí de México, pero igual chicos me gustaría que se presentaran, pues ahora sí que denle la bienvenida a sus seguidores. Nos sentimos muy emocionados, muy contentos con esta nueva oportunidad de girar juntos los tres. Entonces teníamos, pues Mario y yo, más de 10 años sin tocar con Samu, así que esta reunión de los tres ha sido bien especial para nosotros. Y llevar esto a los escenarios, pues es algo muy emocionante. Llevamos, pues yo creo que ya más de dos años planeando todo, desde grabando canciones nuevas, planeando el tour, decidiendo las canciones, haciendo toda la producción audiovisual del show. Y bueno, finalmente estamos ya concluyendo esa etapa para empezar a disfrutar del público en los escenarios, así que nos movimos de ganas y bueno, es un concierto que va a cubrir las canciones más relevantes de toda la discografía de Camila. Van a ver a tres amigos disfrutando y compartiendo el escenario, siendo cómplices y recordando muchos momentos que nos marcaron en la vida, creo que a nosotros y al público también. Así que vamos a tener también algunas canciones nuevas y va a ser realmente un concierto bien especial. Así que este 3 de noviembre allá en Mexicali, los esperamos a todos en Plaza Calafia. Tenemos tres años tratando de ensamblar este cohete, con canciones, con un nuevo disco, con una nueva gira, reconociéndonos porque también entre Samu y yo y Pablo había tiempo que no nos habíamos visto. Entonces fue como todo un trabajo y una labor para poner todo esto junto. Y la verdad es que los tres ansiamos ya mucho poder ver qué va a pasar, cómo la gente lo va a recibir. El 13 de octubre abrimos en Guadalajara, el 15 de octubre en México DF, en la Autónoma Nacional. Y bueno, el día de Mexicali, esta respuesta te la voy a tener más contestada porque ya van a haber pasado esos días. Y la verdad es que esa experiencia de estar los tres antes de salir a cantar es algo que puedo hablar por los tres que nos estamos saboreando. Ya tenemos ganas de sentir ese contacto otra vez con el público. Lo tuvimos por separado, pero es muy bonito sentir a los tres hermanos volver a agarrarlos de las manos, salir al escenario. Y estamos con ganas de que pase esto. Creo que ha sido un camino un poco largo, pero ¿qué esperamos? Más bien yo creo que no queremos esperar nada y queremos simplemente hacer música, ¿sabes? Lo que venga después de hacer música y de tener esa complicidad entre los tres, lo que venga será ganancia y el público siempre va a tener esa última palabra. Siempre va a tener como ese lugar importante. Ellos son los que deciden mucho de lo que pase. Lo que sí creemos es que estamos de regreso con una energía renovada y con muchas ganas de seguir siendo cómplices en la música, de cantar, de escribir, de girar y de abrazarnos y de disfrutar de esta nueva oportunidad de estar juntos. A toda la gente de Mexicali que nos llena de alegría poder estar en concierto otra vez en esta ciudad. Pablo y yo vamos a viajar por tierra seguramente, vamos a pasar desde Tijuana y vamos a andar en esa área. Seguramente Pablo se va a querer quedar ahí en el área del vino. Es un lugar que en verdad disfrutamos siempre de ir. La gente de Mexicali nos cae muy bien, es a toda madre, tenemos muchos amigos ahí. Pues nada, que nos vemos en un concierto. No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos si va a durar muchos años, pocos años. El concierto es en Mexicali. El día, ya te lo voy a decir, porque aquí lo tengo, el 3 de noviembre en la Plaza Calafia. Camila en concierto. 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 Camila en concierto.